¿Te lograste un buen triunfo para Perú? Sí, estoy muy contento por haber logrado este triunfo, que me he forzado tanto preparándome meses anteriores. Ahora, se acabó el torneo, ganaste la medalla de oro, ¿qué proyectos tienes, qué metas tienes ahora aquí en adelante? Ahora mi meta es prepararme para ir al Mundial de Eslovenia, SU-14. ¿A quién se dedica este triunfo, dime? A mis padres que me han apoyado en las buenas y en las malas. ¿Alguna invocación a todos los niños para que sigan este deporte, que es el ajedrez? El deporte del ajedrez es un deporte muy bonito, que solamente tiene que estudiar, prepararse y jugar torneos.